Por allá en el Cazanare, paisano en la tierra mía, tengo mi fundito criollo Se los voy a describir de la raíz al cogollo, es un fundito pequeño pero allí tengo de todo Hay una casa de palma con tirantes de saladillo y los horcones de congrio Juntales de majagüichos llenos de maíz en persojo, las paredes de bareque, de cotupe, embosta y lodo Una cocina encerrada con el mismo material construida del mismo modo Las tres topias del fogón que también me sirven de horno, arriba de un tarimón con leña seca hasta el codo Ahí vive un rifle colgado con el murrial peltrechero, quise del cuero de un zorro Con tacual o escualeta, un cacho de pólvora y plomo y un tizo en guarda candela por si se mojan los fósforos En la culante de la casa, en un medio colepato que me hizo el finao Leopoldo Hay una troja de guafa con unos bustos de sorgo y a un lado a tres patarucas curcas sacando unos pollos Mi mujer vive feliz cuidando a sus gallinitas y criando a mis tres retoños Y en la sala mi curraco me espera pa' darle lomo, porque gracias a mi Dios todavía duermo en chinchorro Música Allá en la caballeriza hay cuatro villacuranos aperaos de todo a todo La angarilla del fulesio la comparte un buloromo, la jabuga el bastidor que jala mi güey palomo Un peinillero colgado, dos palas y un barretón, una bomba y un cacorro Y el garabato soguero con todos sus accesorios, la suelta soga y cachera tapa ojo y bozal redondo La troja del cebollín es una canoa viejita que yo tenía de algarrobo La agarré de cambullón y leche tierra hasta el bordo, palo, podrio y cagajón que es un excelente abono Me da oregano y cilantro, perejil y piorenada para echarle a lo que como Bueno para la carne fresca o para un pisillo de homo o para picarle al caldo de ese que me tomo a sorbos Un aljibe revestido con una bomba de mano que bota el agua por chorros Y en un rincón la tinaja con la agua fresca que tomo y unos árboles frutales que los riego y que los podo Un corral, una majada, un tabique y un botalón con los tallonazos hondos La cruz de mayo en la entrada que sirve como de adorno, sentinela del tranquero pa' que no adentre el demonio La cruz de mayo en la entrada que sirve como de adorno, sentinela del niño Mis marranos viven sueltos y todo el tiempo están gordos, mantienen en un estero echándose el barro al hombro Comiendo chiza y lombriz y las raíces del boro Como hay un palmar cerquita viven recogiendo el cuesco, comiendo madroña y hobo Cuando quiero coger uno le asuso el perro lobo, un perro diestro que tengo ganadea y marranea solo Un coluquito quemado, despalizado y bien sembrado ya está el maíz rabo el oro Un yucalpate paloma y un quinchón chalcachorro, topo choñame yocumo y el plátano que hace estorbo Los alambres reforzados, toditos callejoneados, da gusto cuando me asomo Y en un mal de viejo pesco, cachama, bagra y coporo, pavón, caribe y curito pa' ponerme pa' temoro Treinta mautes tres añeros que tengo en un cebadero que se manean con el morro Quince vacas guirolán y con un padrote romo, que las ordeña un mensual que traje paz de ariforo Cuarenta kilos de queso que me dan semanalmente, eso es una mina de oro Con eso compro la sal pa' las vacas y los toros, pa'l chimoy, pa' la cerveza por ahí cuando me acaloro Un atajo de veinte yeguas con un padrote castaño de jugar helado en sus lomos Que lo encillo especialmente las veces que me enamoro, o pa' paseárselo al frente de la hija de don Gregorio Es una mujer bonita que aquel día tuvo cerquita de acabar mi matrimonio Por andarte enamorado por un pelito me embromo, aunque todavía me quedan anhelos de ese pimpollo Hay otros tres silloneros, un amarillo, jovero, un castaño y uno moro A los tres no se les va sino el sudor por los poros y para zumbar un lazo en mi está si me demoro En el fondo a donde vivo no me preocupo por nada, soy tío ni soy mayordomo El trabajo es mano vuelta con los de mi territorio, por eso pasan los años y no se sabe de un robo Un mapire jabonero estilando en un alero tejido con los cuatro moños Sacando el jabón de tierra con el que yo me enjabono, por eso el campo es bonito sin tanta bulla y bochornos Por las tardes me recuesto en mi criolla campechana porque ahí me siento muy cómodo Silvando mil melodías con mi cuatrico sonoro, componiéndole a mi llano el más que quiero y adoro Vivo metido en el campo Trabajo de sol a sol en esos fundos de obrero Trabajo llano constante, soy mensual y soy cantante, encargado y caballicero Y chopalo a tomo gote con tal de ganar dinero Vivo metido en el campo Trabajo de sol a sol en esos fundos de obrero Trabajo llano constante, soy mensual y soy cantante, encargado y caballicero Y chopalo a tomo gote con tal de ganar dinero Pero ya les comenté a todos mis compañeros Que trabajo esta semana y voy a pedir el sueldo El sábado en la mañana lavaré mis colgaderos Salga sapo, salga rana, el domingo salgo al pueblo Ya liste la dominguera porque es la única que tengo Tempranito me echo un baño, me afeito y me voy palero A mi viejo señorial con agua le peino el pelo Porque en cuanto llegue allá me compro un sombrero nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que todo le compro una purga y vitamina mi viejo sillonero Una alfombra y una garra y un par de estribos de pala que ando como mal de aperos Porque se deterioraron en los trabajos de invierno Después con lo que me queda me aplico unos de pamperos En cuanto tiña la noche reviento pa' donde sabemos Donde nos dicen amor sin siquiera conocernos ¿Qué más le vamos a hacer si soy un hombre soltero? Después busco un baile de arpa y pego un grito altanero Si me dejan cantar canto un pasaje sabanero Y si hay la oportunidad de machucar un coplero Le demostraré porque soy auténtico llanero Volvió a mi verso llanero Los pasajes vegueros de esos que a uno lo trasnochan Más criollos que una quesera y que la carne es orocha Como un veguero montado arriba una burra cocha Criollitos como el Mastranto Como soga y jarabato sin echarle tanta brocha Como grito de cabrestero y un verso de Virginia Rocha Le gustan los carpinteros a los Prietos y los Áviles A los Cuba y la Topocha Porque huelen a rastrojo que la candela sancocha Vine a hacerles compañía a unos colegas Por ahí que caminan por mi trocha Desde habían quedado solitos en una sola derrocha Cantando y pegando gritos haciendo chas y panochas Hablan de pala y machete Que son los grandes jinetes que el pantalón se lo abrochan Pero al montar a caballo las rodillas se le tronchan Del llano saben que es plano Pero escucha a esos paisanos que todavía tienen concha Y hablar de caballo bueno, de toro bravo y de colcha Carpa, jodio archila Carpa, jodio archila Les vengo a participar que otra vez volví a grabar Pa' acabarles la ricocha Porque hay algunos por ahí que son igual que la cocha Que esperan que uno haga el nido para ellos poner su concha Ahora si van a saber Porque el caimán y el babo son igual por la corroncha No es tanto hacer el melao sino batir la melcocha Yo soy aquel cantador Parecido al temblador que es coñeto el que me bocha Lo que la derecha deja lo recojo con la mocha Desde que aprendí a coplero jamás he estado de acuerdo con las personas fantochas Que porque los promociona la emisora y Pedro Socha Se emborrachan, patanean, fastidian más que una roncha Hablan de presentaciones, de grandes contrataciones Si no cargan ni una locha Les va a tocar que se aguanten el peso de mi garrocha Yo que he sido triunfador Que no he tenido contendor Quien día rebate la antorcha Mientras sale un sucesor Yo bailo con la primocha Mientras salió un sucesor Yo bailo con laım Recuerdo de aquella tarde mujer ingrata que me echaste en olvido Cuando vi que te alejabas yo me quedé acongojao malherido Llorando te lo pedía regresa mi amor querido Recuerdo de aquella tarde mujer ingrata que me echaste en olvido Cuando vi que te alejabas yo me quedé acongojao malherido Llorando te lo pedía regresa mi amor querido Y esa noche no dormí me la pasé pensativo Me sentaba en el cinchorro y decía mi Dios pa' que vivo Agarré un litro de ron que tenía pinta de un indio Me echaba un trago y decía voy a matar a este enemigo Mi corazón en el pecho palpitaba mal sufrido Y en un rincón de la casa escuchaba canta un grillo Y a lo lejos en el monte de una pavita hoy el trino Y a mi lado ve y hechao mi perro viejo barcino Y a mi lado ve y hechao mi perro viejo Ese otro día en la mañana Entre oscuro y claro me paré muy pensativo Estaba como sonámbulo y si a llamarla me acordé que se había ido Y dije esta soledad no la aguanto más no sigo Allá agarré mi sombrero y le puse vista al camino Y me fui con rumbo al pueblo por ahí corriendo un peligro Ahí llegué pa' una taguada y duré tres días metido Trago y trago fue de pico y me sentía más tranquilo Casi a la tercera noche me tenía el sueño vencido Agarrado del mostrador fue y se escondó de un amigo Me pregunto que le pasa que toma y llorar lo miro Le dije olvido esa ingrata que se fue y jugó conmigo Me pregunto que no me quedo Me pregunto que no me quedo Me pregunto que no me quedo Que vaina con el destino se puso viejo mi viejo Se acabó su juventud y hasta perdió los reflejos Esos que le dieron fama de ser completo y parejo Fue un hombre que cuando joven era igualito a un conejo Rápido y veloz pa' todo de muy buenos aparejos Bueno de a pie y de a caballo de sombrero y barbiquejo Ayer me dijo mi padre este mundo es disparejo Fíjese como es la vida que cuando uno llega viejo Lo abandonan y lo botan pa'l cuarto de San Alejo Y en vez de echar para adelante vas pa' atrás como un cangrejo Así golpeado por la vida dijo pero no me quejo Porque gracias a mi Dios jamás fui un hombre pendejo Hubo más de una patrona que le vacuna el ovejo Y más de una mamantona que curió en la punta el rejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no me dejo plata padre mío yo no me quejo Me enseñaste a trabajar y a todo darle manejo A ser un hombre cabal que con todo me acotejo Y aquellos buenos modales que a donde voy no los dejo Padre mío te lo prometo que el día que te vaya lejos Seguirá siendo mi sombra mi amigo fiel y mi espejo Haré valer tu apellido y aquellos sabios consejos Siempre viajarán conmigo hasta que también sea viejo ¡Ay! ¡Ay! ¡Talalai, lalai, lalalai, lalalai, lalai, lala! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Catira! ¡Pelo amarillo de toda la más simpática! ¡De toda la más simpática! ¡Tu figura vive en mí como la flor en la mata! Desde el día que te miré Tengo grabada tu estampa Te conocí en una fiesta que bailaba en alpargata Yo cantaba un pajarillo en las treinta y dos del arpa Y en cuanto nos presentaron, Catira Te hablé en una forma franca Me gusta tu cuerpecito y bailas con elegancia Y me contestó enseguida Tú también, bonito, cantas Te esperaba un día cualquiera Te diera una serenata Mi corazón se dio cuenta Que le habían tumbado las trancas Comprendí rápidamente que nos caímos en gracia Para un buen entendedor Con pocas palabras basta Desde ese mismo momento me enamoré hasta la cacha Y estás clavada en mi pecho como alambre con las grapas De los golpes de un martillo De mi corazón te arrancan Ahora espero, Catirita, que no te portes ingrata Que no te portes ingrata Oye mi declaración Y acéptala con confianza Quiero que seas para mí Lucero de mi esperanza Guapa calmar mi sed Abrigo pa' la chubasca Alivio para mis penas Alegría de mi nostalgia Inspiración de mi verso Fe de mi perseverancia Por cuento no te preocupes Esas son palabras falsas Yo soy un hombre soltero Material de buena marca Y de los que no les gusta Andar con soga de arrastra No le sonjés a mi Catira Giovanni Sánchez Ella es mía Porque yo la vi primero Oh, oh, oh Y no es tanto lo que te quieras catira sino lo que me hace falta Sino lo que me hace falta tu mirar me tiene en pena tus labios rosados me matan Tu forma sensual de hablar eso es lo que más me impacta Y al que a uno lo trata bien así mismo se le trata Si me acepta catirita me iría hacia la puerta de tranca Está mi rucio ensillao para que monte se blanca Es un caballo mansito bien ligero con las patas Criollo de vida tranquila y aunque de un oreja gacha Y de la zapala destribo toros, novillos y mautas En él nos agilaremos hasta terminar la marcha Serás de fondo bonito la dueña patrona y blanca Y en la caballeriza te voy a colgar una maca Para que descanse un rato y mire hacia la culata Un par de chibones grandes de chunchulita y chinata Dicen que adonde hay avispas la suerte ronda la casa Si la plaga te molesta te hago un jugo en una lata Con un comejen de palo y bosta seca de vaca Yo con mi cuatro en un lado sentado en una butaca Te cantaré las canciones que un día me pidió con ansia Y ahora te preguntarás de dónde sacamos plata De dónde sacamos plata por eso no te preocupes Yo cuento con mi garganta y el rato menos pensado Consigo una serenata y ahí sacamos pa' comprar El arrocito y la pasta topo chuyuca cultivo y la carne no hace falta Porque si no hay de ganao voy a meterse a la bácula Yo soy el que ando en el monte sigiloso en los harascas Diestro pagate a un venao y pa' vigiar una lapa Si no hay animal de pelo te traigo una guacharaca O si no pele por el patio agarre un pollo y lo mata De lo que si estés segura que hambre conmigo no aguanta No te preocupes, no te preocupes Nuestro amor se terminó, mi corazón se cansó Hasta donde yo vi hubo barro Aguanté hasta donde aguanto el amor Que me juró bajo la sombra un chaparro Me cansé de tus desprecios, de tus insultos Y todo aquel despilfarro Verda mi vida y de esa rejunjadera Todos los días como una abeja entre un tarro Es cierto que eres criollita Y bien bonita con un cuerpo de guitarro Oye mujer, pero no te lo permito Corazoncito, corazoncito Que me siga echando el carro Y bien bueno No te preocupes, no me lo permito Quiero que tengas presente que tengo un corazón fuerte Que es más duro que un cubarro Y monto un caballo bueno y en cuanto el ganao reviente a cualquier novillamarro Quiero que tengas presente que tengo un corazón fuerte Que es más duro que un cubarro Y monto un caballo bueno y en cuanto el ganao reviente a cualquier novillamarro Ya tus besos olvidé y los boté en el humo de un cigarro Mujer ingrata porque no quiero otra vez Que en mi vejez me suceda otro cacharro Tienes tu camino libre Que yo también veré que camino agarro Mujer traidora se te cansó el burro de silla Adiós mi vida hasta donde llovió hubo barro ¿Dónde andará mi potranca que un día fue mi sillonera? Era según los comentarios otro jinete la pera Hace unos días sin buscarla tuve la ocasión de verla Y casi no la conozco me parecía que no era Andaba de muy mal pelo sola barriga y melena De ñapa mala perada no eran los aperos de ella Esos que lucía conmigo cuando salíamos a ferias Los cuales la hacían mirar más elegante y palera Más elegante y palera pegada a la pata a un palo Cuando me vio le dio pena porque andaba en chicoacada Plaquita hizo las caderas cargando una chocontana Con una cincha de cerda Cuando ella estaba conmigo vivía una vida moderna Lucía fulvilla curano y con una alfombra nueva A peros embotonados y una elegante pechera Ahora creo que está parida porque tenía la orellena De potra le quedó el cuento porque ahora el porte se llegó A la buena vida emborracha que frase tan verdadera Ay mi corazón me dijo porque no la considera Le dije no compañero que lleve por traicionera ¡A la buena vida! ¡A la buena vida! ¡Gracias! 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 Voy a completar seis meses que mi mujer me dejó ¡Gracias! 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 Cuando venía el carro de línea por Dios que pensé familia y viene mi pasajera No paró y pasó violento que le grité de momento y le salía la carrera Pero me envolvió el desprecio junto con la polvarela Ahí le volé a mi caballo triste por el doble engaño Volteé por la callejuela Más allá en la orilla un bajo y canta una renda Hoy vi a una garza morena y su triste soledad la comparé con mi pena Ahí llegué al paso del caño no quise abordar siquiera Me sumé con doy caballo pa' que un caimán me comiera O al menos un temblador un chin chorrazo me diera Sentía rabia, sentía celos Doble engaño y doble pena Tengo que salir al pueblo A buscar a esa traicionera Y si la llego a encontrar Ay si no sé que suceda Amorcito de mi alma estoy perdiendo la calma no sé qué pasa contigo Toda esta gran ansiedad en amor se ha convertido Desde cuando te miré me dio un flechazo cupido No te he podido borrar de mi mente ni un momento estoy medio confundido Si estoy durmiendo te sueño, si estoy dispierto te miro Eres mi luna y mi sol lucerito matutino Rocio fresco en la mañana que refresca la sabana y humedece mi camino Caminito que me lleva a tu jardín florecido Donde florece el amor entre cayenas y olivos Donde se aspira fragancia de amor y perseverancia de manantial cristalino Manantial regala de agua este humilde peregrino Que se va a morir de sed por tus labios purpurinos Si no me dices que sí No sé qué será de mí voy a perder los estribos Ya tengo lista la silla con un bozal de cariño Arciones de amor sincero y de un te quiero los madrinos De esperanza el cabresto y al botalón de mi pecho Pegaré ese potro altivo Cabalgaré el llano inmenso de tu cuerpito divino Respirando el aire fresco de mi suelo campesino La paraulata cantora y una parte embarradora me dejaron oír su trino El turupi, el silbador y una renda joladino Escribieron unos versos y los mandaron conmigo Pidieron que se los cante Yo te los estoy cantando secretiaos en el oído Y estoy tan perseverante tan solo por un motivo Esperando de tu parte salir bien retribuido Mi hermosa estrella brillante Yo quiero ser tu estandarte ahí en tu pecho metido Y permanecer constante en tu regazo dormido Que me tenga apurruñado como un niño consentido Mi amor dame una esperanza Que el resuello no me alcanza de tanto lanzar suspiros Mientras más canalete o más lejos al puerto mío Y hasta tenerte en mis brazos haré mi deseo cumplido Pídeme lo que tú quieras Que con tales que me quieras como sea te lo consigo No me vayas a decir que nomás seamos amigos Porque si es así consigas con gay me pegas un tiro No me vayas a despreciar amorcito de mi alma Con gran amor te lo pido Conduélete de este negro tragao hasta el apellido Y ando tan enamorao que hasta con un trapo ajilo ¡Upa! ¿Será que sí, paisanita? Mi linda flor de violeta Está esperando tu respuesta de donde estoy no me he ido Así digan los demás que soy un aparecido Pero de aquí no me voy hasta no irme contigo Yo vine a llevar mi premio Y puse todo el empeño para cumplir mi objetivo Si por ti es que lloro y río Por ti canto, por ti escribo Y otro quien te quiera más en el mundo no ha nacido Flor silvestre que en el campo andas vestida de blanco Cual si fuera un tierno lirio Y le robaste al mastranto tu perfume preferido Dame una prueba de amor para sentir un alivio Corazón, corazoncito Yo quiero estar a tu lado cual espuma y remolino Árbol frondoso del monte que vive reverdecido Donde mi gavilancito quiere construir su nido Esto es todo mi amorcito Tan solo dime que si recoja porque nos fuimos Para hacer cumplir lo dicho mi campo será testigo La luna de compañera y el llano nuestro padrino Bajo de un zamán copioso Nos juraremos amor en contra o bien del destino Y todos los envidiosos se quedarán aburridos Cuando yo diga orgulloso que por fin soy tu marido ... ... ... Música Llanura de mis querencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos Llanura de mis querencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos La que será y el corral, fueron para mí un colegio, una mula y un caballo Mis más fieles compañeros, el caño y el manantial fueron mi mejor consuelo Donde yo calmé mi sed en horas del desespero A mí no se me ha olvidado, llano querido, cuando fui caballicero Galopando en mi montura amanecí en el estero Amadrinando el atajo pa' remudar los vaqueros Acaparando neblinas con las alas del sombrero Amadrinando el atajo pa' arreglar los vaqueros ¡Gracias, en la fuga! Amadrinando el atajo pa' remudar las mahlen Llanura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mis sueños Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello Llanura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mis sueños Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello Ah, yo que voy cabalgando, oyendo, soñando y viendo la sabana parejita, el morichal y el cerro En el alero de un rancho, canta un gallo, ladra un perro, debajo de una enramada la versación de un coplero La guarura y el carrao En esas noches de invierno también se oye allá en el paso el cacho del canoero La luna y la cruz de mayo, buenas señales del cielo Y el caminante perdido se orienta con los luceros Por los llanos del Yari conocí a una llanerita Diferente a las demás de toda la más bonita En tus ojos yo miraba la alegría y la juventud Y en tu rostro fulgurante al llano en su plenitud En tu piel color de miel la llanura se extasiaba Y al mirarte tan hermosa más y más me enamoraba Extasiado me quedé contemplando tu belleza La mujer nacida en el llano pura por naturaleza El verde de esta sabana hace juego con tus ojos Por fin encontré la fruta que calmaría mis antojos La silueta que proyectas en esas noches de luna La sombra de tu figura va tronchando los abrojos Mujer de mis añoranzas te juro que volveré Para llevarte conmigo al fundo que yo compré Allí te tengo un corcel mansito y pasitrotero Pasearemos el sendero los dos montados en él Allí te confesaré mi amor que te quiero tanto Que por fin tengo en mis brazos lo que hace un tiempo soñé Cuando el trino el Cristo fue rompa el silencio del campo Yo disfrutaré el encanto de tu regazo mujer Tus labios sabor a miel me tienen en embeleso Porque me regale un beso me estoy rindiendo a tus pies Tu mirada y tu sonrisa hacen parte del paisaje Tu rostro sin maquillaje es un lindo amanecer El sol del atardecer tendrá que morir celoso Que pronto seré tu esposo él tiene que comprender Los demás tendrán que ver y aceptar la derrota Viendo que tú eres mi esposa tendrán que reconocer Mujer de mis añoranzas te juro que volveré Para llevarte conmigo al fundo que yo compré Allí te tengo un corcel mansito y pasitrotero Pasearemos el sendero los dos montados en él Caballero Arnulfo Aprades Un excelente señor Dios bendiga tus modales Y te brinde protección Porque de la clase de él no creo que haya otro varón Nariño te vio nacer Una tarde de arrebol de la forma más humilde Moldeado a la situación La que al campesino brinda la bella vegetación Creció en los brazos del campo Cumpliendo con su labor Al lado de los rebaños Hacía el papel de pastor Pero sin dejar atrás la idea de ser triunfador Inculcado de buena fe En tu hogar no había traición Y es lo que hoy en día resalta en tu noble corazón La fuerza de tus cultivos Lo fuerte del fraileón La fuerza de tus cultivos Hoy el llano de dos patrias Te recibió en adopción Como el hijo más ilustre Que tiene nuestro folclor Por eso es este homenaje De este humilde cantautor Mi tierra casanareña Te tiene abierto el portón Llegue y pase cuando quiera Llegue y pase cuando quiera Con algo de precaución Porque en esta vida hay Un que otro amigo traidor De aquellos que por delante Vaya que saludación Pero cargan escondida Pero cargan escondida La maceta y el arpón Que Dios te libre mi hermano Caer en la tentación Que Dios bendiga tu esposa Y ya tu generación Para que siempre te cuiden En cualquiera situación Porque no vuelve a nacer Otro de esta condición Y la baila al aire Las entrañas del tiempo Con códigos ancestrales Con códigos ancestrales Acompañado de musas Y melodías celestiales Fue que nació el numerado Despeinando pajonales Despeinando pajonales Acariciando los moños De solemnes sabanales Los edujo la frescura De verdes palmaritales De verdes palmaritales Fue creciendo con la rima De piones y caporales Por eso este numerado De la rima no se sale De la rima no se sale Y llegó a ser invitado A los bailes veredales Hasta vestirse de gala En las fiestas patronales Se curtió con la experiencia Poemas culturales Poemas culturales Y poemas culturales ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Voy a cantar un pasaje pa' desaburrirme un rato Porque la mujer que quise me dejó solo mi rancho Se marchó sin decir nada llevándose mis muchachos Yo estaba donde un vecino trajilando unos potrancos Y cuando llegué encontré sobre la cama un retrato Con un papel que decía te dejé por otro macho Te dejé por otro macho Las tres copias del cojón las dejó vueltas pedazos Tuvo la troja y la loja y partió todos los platos Y partió todos los platos Le hizo un rotón y chinchorro y también me quebró el cuadro La ropa mía la quemó en una hoguera en el par La ropa mía la quemó en una hoguera en el par Estoy tomando aguardiente y acompáñame el muchacho Que le voy a demostrar que todavía hay hombres guapos Y no la vuelvo a buscar así me escoñece el llanto De esa manera me pagas después que te quise tanto Pero al final te agradezco que me haya montado los cachos Porque desde que te fuiste con más sentimiento canto Con más sentimiento canto Cuando entono ese pasaje por tu amor vivo borracho Yo la recuerdo papalmente y es como a darme un infarto Y es como a darme un infarto Tantos golpes que he llevado desde también me levanto Y el día que no aguante más me doy un tiro y me mato Y el día que no aguante más me da mucha Y el día que no aguante más me doy un tiro Y la cama más me da mucho Y el día que no aguante más me doy un tiro Cuando un amor se quiere, amar se puede negar, y aunque pase mucho tiempo es difícil olvidar Cuando un amor se quiere, amar se puede negar, y aunque pase mucho tiempo es difícil olvidar Porque quedan para siempre tantos recuerdos grabados, nada los podrá borrar Cuando el amor es sincero, grande es la felicidad, pero a veces la traición es un pecado mortal Se mete en nuestros caminos para hacernos separar, y uno viene en Guayabao, se consuela es con llorar Porque quedan para siempre tantos recuerdos grabados, nada los podrá borrar Cuando el amor es sincero, grande es la felicidad, pero a veces la traición es un pecado mortal Se mete en nuestros caminos para hacernos separar, y uno viene en Guayabao, se consuela es con llorar ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste tú conmigo? No lo vayas a negar Nunca pensé vida mía que me fuera a traicionar De dolor y sentimiento, de Guayabao y de tristeza, siento que voy a esmayar La traición es un veneno que a uno lo puede matar No llores mi corazón, que otra nos va a consolar No llores mi corazón, que otra nos va a consolar Todo mal tiene remedio, sé que me voy a curar Procuraré nuevamente no volverme a enamorar De dolor y sentimiento, de Guayabao y de tristeza, siento que voy a esmayar La traición es un veneno que a uno lo puede matar No llores mi corazón, que otra nos va a consolar Todo mal tiene remedio, sé que me voy a curar Procuraré nuevamente no volverme a enamorar Chau!